Este es un especial de lectura. Como tal, te leeré alguna publicación que yo haya hecho, lo cual puedes usar para descubrirla, para aprovechar de hacer otra cosa mientras me escuchas, o bien usar esta grabación para ayudarte a dormir. ¿Será que mi voz puede provocar sueño? 2023 fue discutiblemente el año de las inteligencias artificiales generativas. Y bueno, eso ha traído muchas discusiones, particularmente en los ámbitos educativo y de investigación. Pues en lo que es la educación podría causarnos graves problemas en cuanto a la originalidad, la integridad, la ética con la que los estudiantes van a presentar los trabajos. Y bueno, en la investigación han surgido elementos como, por ejemplo, ya las inteligencias artificiales, entonces las usamos para escribir los artículos y se llegó al punto que se presentaron en revistas artículos escritos por inteligencias artificiales, cosa que no se debe hacer, o no se puede hacer. Algunos investigadores pensarán, entonces, que las inteligencias artificiales van a escribir sus artículos, pues, no tan rápido. No tan rápido. Mientras que otros agregaron inteligencias artificiales como ChatGPT como coautores en sus artículos, incluso la revista Nature extrañamente nominó como autor del año a ChatGPT, cosa que es un poco extraña a la luz de lo que les voy a leer hoy. Bueno, sin más preámbulo, hoy les voy a leer un artículo que publiqué en la sección Escuela de Editores sobre las implicaciones de las inteligencias artificiales en la investigación, donde lo más importante del artículo es un resumen, comentario, análisis que presento de 10 políticas editoriales en cuanto al uso de las inteligencias artificiales. Entonces, mucho cuidado con esto si vas a incorporar el uso de una inteligencia artificial en tu flujo de trabajo de investigación y redacción. El artículo se llama Implicaciones y políticas editoriales de la inteligencia artificial. Resumen. En esta entrega de Escuela de Editores presento algunas de las problemáticas alrededor del uso de la inteligencia artificial en la investigación para enmarcar la síntesis y análisis de 10 políticas editoriales sobre el uso de IA. Arquive, El Sevier, Emerald, International Committee of Medical Journal Editors, Oxford, Sage, Springer, Tellur y Francis, Wiley y World Association of Medical Editors. Abordo cómo los modelos de lenguaje de gran tamaño, como ChatGPT, han afectado la integridad y originalidad de los productos científicos, examinando problemas como el entrenamiento de IA, su uso en la autoría de documentos científicos, la veracidad del contenido generado por IA y el impacto que están teniendo estas tecnologías en la investigación y publicación científica. Las mencionadas políticas editoriales actuales sobre el uso de IA enfatizan la necesidad de actuar con transparencia sobre su uso, además de subrayar la responsabilidad de los autores y las limitaciones éticas y prácticas de usar IA en la investigación. Concluyo con una reflexión acerca de buscar un equilibrio entre las ventajas y limitaciones de la IA para poder emplearla en la investigación y publicación científica, sin faltar a valores de ética e integridad científicas. Introducción La inteligencia artificial IA fue uno de los temas más populares de 2023 y ha sido fascinante ver cómo ha permeado en cualquier actividad. En la educación se ha cuestionado si hará los trabajos de la escuela y de manera similar algunos investigadores o candidatos a investigadores podrían pensar que ahora la IA les va a escribir sus artículos, pues de hecho no es así. Y hay múltiples consideraciones que hacer al respecto. En esta entrega de Escuela de Editores presento aquellas que están relacionadas con las políticas editoriales que han surgido como respuesta a la masificación y altos niveles de adopción de esta tecnología. Es importante aclarar que, por practicidad, a la tecnología a la cual nos referiremos como IA, que es aquella que tuvo un amplio auge y sobre la cual se habló casi hasta el hartazgo a lo largo de 2023, es en realidad un tipo muy específico de IA. Los llamados modelos de lenguaje de gran tamaño. Estos son modelos probabilísticos que se basan en procesos de aprendizaje profundo, aprendizaje automático, redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural y modelado generativo. Como toda IA estrecha, éstas se especializan en realizar una única tarea específica, generar textos con cierta coherencia como respuestas a preguntas o instrucciones, prompts, realizadas por sus usuarios. Al contrario de lo que sería una IA general, que se especializaría en múltiples actividades y la cual al día de hoy no existe. Adicionalmente, existen varias soluciones de este tipo de IA, también conocidas como chatbots, que compiten entre sí, donde el más famoso resultó ser ChatGPT, ya en su cuarta versión al momento de escribir este texto. Pero también están disponibles sistemas homólogos como VAR y Cloud. Problemáticas alrededor del uso de la inteligencia artificial en la investigación. Al margen de las amplias controversias del impacto de la IA en la educación, específicamente en cuanto a la integridad y originalidad de los trabajos que presenten los estudiantes, lo cual amerita amplias discusiones, pero que superan el alcance de este trabajo, a lo largo de 2023, fueron ocurriendo ciertos hechos que resaltaron la urgencia de realizar cambios en las políticas editoriales de actores relacionados con la producción y divulgación científica. Antes de discutir las políticas editoriales en cuanto a IA, es relevante destacar los siguientes acontecimientos, que no conforman una lista exhaustiva, pero que permiten ilustrar ciertas problemáticas. Entrenamiento de las inteligencias artificiales y su base de conocimiento. En términos sencillos, las IA han sido entrenadas con procesos manuales y automáticos que se basan en la revisión por parte de esta tecnología de grandes cantidades de documentos, para que pudiera aprender a hablar. Como tal, estas IA han sido caracterizadas utilizando las siguientes metáforas. 1. LOROS ESTOCÁSTICOS Porque repiten como loro aquello que de alguna manera han aprendido, pero sin entenderlo o identificar correctamente de dónde proviene exactamente lo que dicen. Además de que su discurso se desarrolla de manera probabilística. Según ciertas palabras, puedan conformar una secuencia dado un contexto o pregunta. Y 2. ANDROIDES ENJAULADOS En una biblioteca, ya que se les ha encerrado con una serie de documentos para que los lean y así aprendan a hablar. Aquí un saludo a mi amigo Santiago Villegas, que es a quien le escuché esta interesante metáfora. Podemos referirnos a la documentación empleada en el entrenamiento de las IA como un corpus o como su base de conocimiento, la cual hasta cierto momento estuvo limitada obviamente por un volumen determinado, pero también bajo ciertos rangos de fechas. Esto ha venido cambiando desde que las IA empezaron a tener acceso a contenidos web. Sin embargo, en ninguno de los casos, un usuario común, y posiblemente ni siquiera sus responsables, podemos dimensionar, ni mucho menos caracterizar, las fuentes que conforman tal base de conocimiento. A esto se le suma que, dentro del carácter probabilístico de sus respuestas, prácticamente aleatorio, no es posible distinguir cuáles fuentes ha empleado para construir una respuesta. Son auténticas cajas negras, ya que no podemos saber cuáles son aquellos documentos que se usaron para su entrenamiento, ni cuáles documentos está empleando en un momento determinado para darme una respuesta. Dado que también sus respuestas a la misma pregunta podrían ser diferentes cada vez que se le presente un cuestionamiento o prompt específico. Sí, se le puede pedir que cite fuentes, pero ¿cómo podríamos estar seguros de que lo ha hecho de manera exhaustiva, como requiere hacerse en el discurso científico? Además, se ha determinado que inventa tanto citas como fuentes. Las inteligencias artificiales como autores de documentos científicos Un preprint es una versión preliminar de un documento científico, usualmente un artículo, aunque también podría tratarse de un libro, capítulo o protocolo de laboratorio, que se deposita en un servidor de preprints o un repositorio para compartir sus resultados lo antes posible con la comunidad científica. Esto implica que un preprint no ha sido revisado por pares y puede ser que haya sido enviado también a una revista para su posible publicación. Kung et al. 2022 publicaron en Medarchiv, el mayor servidor de preprints dedicado a las áreas de la salud, uno de posiblemente varios preprints que enlistaba una IA, específicamente a ChatGPT, como coautor del documento. Posteriormente, Kung et al. 2023 publicaron la versión final de su documento en PLOS Digital Health, omitiendo la autoría del sistema mencionado. Rastros del uso de una inteligencia artificial En la revista Toxins, del editorial Multidisciplinary Digital Publishing Institute, o MDPI, para los amigos o enemigos, el artículo de Tsai et al. 2023 presentó el peculiar subtítulo Regenerar Respuesta, Regenerate Response, dentro de la discusión del artículo. Aunque el documento fue corregido y este texto fue eliminado, todavía puede consultarse la primera versión con tal subtítulo, que presuntamente fue copiado junto a una respuesta de ChatGPT, dado que debajo de cada respuesta de este sistema aparecía un botón con justamente ese texto que decía Regenerar Respuesta, para pedir al sistema que generara otra respuesta a la pregunta que se le había hecho anteriormente. Al momento de escribir este texto, se sustituyó este botón por un ícono de una flecha circular que usualmente ilustra la opción de actualizar en distintos sistemas. Este tipo de problemática ha señalado una posible línea de investigación, analizar los rastros del uso de una IA en publicaciones científicas. Un ejemplo es el trabajo que da cuenta el preprint de Tang e Eton, que, aunque analiza una muestra muy pequeña, propone una idea interesante, analizar las características de artículos que presenten frases como como un modelo de lenguaje, que son típicas de estas IA como una forma de iniciar sus respuestas generalmente cuando se le está pidiendo una opinión. Los autores se refieren a estos fragmentos como huellas de contenido generado por IA. Alucinaciones de la inteligencia artificial La veracidad del contenido generado por IA es cuestionada. Recordemos que al definir esta tecnología, usé la palabra coherencia, no veracidad. Ciertamente, el contenido que genera tiene cierto sentido a nivel de presentación e incluso lingüístico, pero puede ser incorrecto o impreciso. Según Spinnack, 2023, un modelo de lenguaje percibe patrones que son inexistentes o imperceptibles para los observadores humanos, creando resultados inesperados o incorrectos, a lo cual se le conoce como alucinación. Adicionalmente, Sage, 2023, ilustra que tales alucinaciones generan contenido falso, especialmente cuando se emplean fuera de sus dominios o al lidiar con temas complejos o ambiguos. Pueden generar contenido que es plausible lingüísticamente, pero no científicamente. Pueden expresar hechos erróneos. Han demostrado generar citas que no existen. Algunos modelos son solamente entrenados con contenidos publicados antes de una fecha en particular y, por lo tanto, presentan un panorama incompleto. Es por esto que usar IA para la investigación científica se trata de algo muy delicado y con lo que se debe tener mucho cuidado, dado que en la investigación es vital el poder confiar en la validez y precisión de la información que contiene un documento científico, así como en la correcta atribución de la autoría, la cual, a su vez, dota de solidez a la confiabilidad de la información. Incluso pareciera que cuando estos modelos de lenguaje no saben algo, pues inventan. Podemos sumar a las alucinaciones lo que ocurre cuando pedimos a las IA que incorporen citas y referencias en las respuestas que nos vayan a ofrecer, donde puede ocurrir que efectivamente arroje una cita genuina, pero también puede atribuir una idea a un documento que no la presenta. Muy problemático si se trata de una cita textual. O, por el contrario, puede que cite un trabajo de un experto en un tema, pero que tal trabajo no exista. Problema que comento en la siguiente sección. El impacto de la inteligencia artificial Orduña Malea 2023 denunció en Twitter o X para los amigos o enemigos que en varios servidores de preprints se estaban publicando documentos que citaban publicaciones donde él era coautor. Pero el problema es que tales documentos no existen. Nunca los ha publicado. Esto se vuelve algo más grave cuando sistemas como Google Académico o ResearchGate que indizan documentos y sus redes de citas registran estos preprints, ya que agregan estos documentos y las referencias que citan, sin distinguir los documentos que nunca han existido. Al parecer, no hacen tal comprobación. Orduña Malea se refiere a esto con cierta ironía, como el impacto de ChatGPT, quien al parecer es capaz de identificar correctamente autoridades en un tema de investigación específico, pero ha llegado a recomendar documentos que pueden o no existir. Ciertamente, esto ha generado un nuevo problema bibliométrico en este tipo de sistemas, ya que les llevaría a agregar de manera automática a los perfiles de autores algunos documentos que no existen, pero que extrañamente han sido citados. Esto es específicamente problemático en Google Académico, ya que no tiene un mecanismo para sugerir correcciones y estas citas generadas por IA se suman a otros tipos de citas problemáticas, como lo son las citas spam. Hay un video por ahí mío al respecto. Sin embargo, es justo decir que hay sistemas basados en IA, como Consensus y Sight, cuyas respuestas a nuestras preguntas consisten en una lista de resultados de documentos reales, resaltando fragmentos que pueden contener las respuestas que buscamos, además de marcar si estos documentos son revisiones sistemáticas o han sido muy citados. Políticas editoriales sobre el uso de la inteligencia artificial. Dadas estas problemáticas y el potencial disruptivo de la IA en la producción y publicación científica, no tardaron en aparecer a lo largo de 2023 ciertas modificaciones claves a las políticas de distintos actores relacionados con estas actividades o incluso que hayan surgido nuevas políticas al respecto de la IA. Estos cambios como respuesta a la extensión de su uso y para intentar prevenir malas prácticas. A continuación, presento un resumen y análisis de 10 políticas editoriales específicamente en cuanto a elementos relacionados con el uso de la IA en la investigación y publicación científica. Las políticas analizadas fueron, en orden alfabético, las de Arquiv, Elsevier, Emerald, International Committee of Medical Journal Editors, Oxford, Sage, Springer, Taylor y Francis, Wiley y de la World Association of Medical Editors. En el documento completo van a encontrar las citas apropiadas a cada fragmento correspondiente a cuál política aparece, pero para simplificar la lectura voy a obviar los nombres de las instituciones, salvo en los casos que sean citas narrativas. Reportar el uso de inteligencias artificiales generativas. Todas las políticas analizadas señalan que los autores que empleen herramientas de IA para realizar su documento deben reportar su uso, así como señalar claramente cuál fue el contenido generado, el propósito de haber desarrollado el contenido de tal manera e indicar cuál herramienta se usó. WAME es la más específica al mencionar que tal reporte debe incluir los prompts utilizados para generar contenido, la fecha y hora en que se realizó el intercambio con la IA, la herramienta empleada y su número de versión. La mayoría de las políticas indican que el reporte del uso de la IA debe incluirse en la sección de metodología de los artículos y alternativamente en la sección de reconocimientos o agradecimientos, en inglés los acknowledgements. Pero hay variantes. ICMJE requiere que se incluya en el texto del artículo y en su correspondiente carta de presentación, la llamada cover letter enviada al editor. Oxford pide que se incluya o bien en la metodología o en los acknowledgements así como en la carta de presentación y el SEVIER señala que debe incluirse antes de las referencias en una sección específica titulada Declaración de Inteligencia Artificial Generativa y Tecnologías Asistidas por Inteligencia Artificial en el proceso de redacción. En cuanto al propósito de emplear estas tecnologías, se hace complicado justificarlo de manera razonable, lo cual quizás estaría muy claro y sería entendible en los casos en que el objeto de estudio o al menos parte de éste fuera la misma IA. De lo contrario, no tiene mucha razón de ser, ya que una posible objeción de cualquier revisor par podría consistir en cuestionar por qué parte del contenido no fue generado por humanos. Guame extiende el reportar el uso de IA al proceso de revisión de un documento, especificando que los editores y revisores pares deben declarar el uso de IA a los autores y también deben hacerlo entre editores y revisores, si es que se han utilizado para generar las revisiones e incluso la correspondencia que se intercambia entre todos estos actores a lo largo del proceso de publicación. Springer Nature, aunque pide a los revisores pares que no utilicen inteligencias artificiales para evaluar manuscritos, también dice que, si lo hacen, le solicita a los revisores que declaren su uso en el texto de sus evaluaciones. La importancia de la autoría Las políticas reafirman la responsabilidad de los autores sobre la exactitud, integridad y originalidad de sus documentos y que, como herramientas tecnológicas, las IA no pueden ser incluidas como autores, ya que no pueden asumir responsabilidad o dar consentimiento. De esto último se derivan dos palabras clave, responsabilidad y consentimiento. El Committee on Publication Ethics o el Comité sobre la Ética en la Publicación COPE, Organización Sin Fines de Lucro, que se ha convertido en referente en cuanto a temas de ética e integridad de la investigación y publicación científica, sintetiza el por qué una IA no califica como autor de la siguiente manera. Las herramientas de IA no pueden cumplir los requisitos de autoría, ya que no pueden asumir la responsabilidad del trabajo presentado. Como entidades no jurídicas, no pueden afirmar la presencia o ausencia de conflictos de intereses ni gestionar los derechos de autor y los acuerdos de licencia, que en español hablamos de estos más bien como acuerdos de publicación. Lo más sencillo es hablar primero del consentimiento, ya que para poder otorgarlo se requiere que un autor sea una persona como un ser consciente y que pueda aceptar que cierta versión de un documento sea, por ejemplo, enviada a una revista para su consideración a publicarse. Dado que una tecnología, por muy inteligente que se le llame, hasta el momento no se considera un ser con conciencia y por lo tanto no puede consentir que se publique un trabajo donde tuvo algo que ver en su elaboración. Habrá, sin embargo, algún momento en que se desarrolle una IA que desarrolle una conciencia propia y se darán interesantes debates filosóficos al respecto de qué puede o no decidir por sí misma. El tema de la responsabilidad y en cierta medida el del consentimiento también nos remonta a quizás una de las directrices de autoría de investigación más antiguas o al menos clásica conocida popularmente como el protocolo Vancouver citado acá como ICMJE en su versión actual de 2023 el cual no hay que confundir con las normas de estilo de citación Vancouver son diferentes. El protocolo Vancouver conocido originalmente como requerimientos uniformes para los manuscritos enviados a revistas biomédicas y publicado por primera vez en 1978 establece entre otras cosas quién puede ser considerado como autor y sus responsabilidades. El protocolo Vancouver especifica que todo autor realizó contribuciones sustanciales para la concepción o diseño del trabajo o para la recolección análisis o interpretación de datos al menos en una de estas etapas. Además que trabajó en el primer borrador del documento o hizo una revisión crítica de este sugiriendo mejoras aprobó la versión del trabajo que se envió a la revista y está de acuerdo en asumir ciertas responsabilidades sobre la exactitud integridad y originalidad de los documentos que publica a su nombre. Específicamente podemos sintetizar las responsabilidades de los autores en tres tipos. Uno responsabilidad legal por ejemplo si al autor le toca responder por problemas de integridad ilegales que podría ocasionar su documento publicado. Dos responsabilidad moral en caso que su publicación le haga merecedor de méritos reconocimientos o penalizaciones. Y tres responsabilidad económica en cuanto a comprometerse a pagar los costos de publicación y si gracias a su publicación recibe premios estímulos o subvenciones. Aunque la mayoría de las directrices relacionadas con la ética y la integridad de la investigación y publicación científica no son infalibles es decir por sí solas no previenen que ocurran vicios o patologías de la autoría si las personas no las adoptan de una manera comprometida. El protocolo permite explicar por qué no es una buena idea incluir como autor a cualquier persona que no trabajó en la investigación o en el artículo a pesar de las presiones políticas o personales que pueda ejercer sobre los demás autores. A pesar de esto ocurren vicios como la autoría fantasma es decir quien escribió el artículo no figura en la lista de autores. La autoría política se incluyó a algún autor porque detenta alguna posición de poder la cual ejerce para que otros le incluyan como autor. La autoría piadosa por apoyar a alguien o aquella que busca devolver el favor de que otro nos haya incluido en sus propias publicaciones. Estas desviaciones patológicas deben evitarse ya que si algo bueno resulta de la publicación del artículo todos los autores serían recompensados y en caso contrario si la publicación genera controversias todos deben asumir sus responsabilidades. Alguien que no haya hecho una contribución sustancial a la investigación o al texto que recoge sus resultados podría ser premiado o castigado injustamente por las características o consecuencias que ocasione el producto final. La inteligencia artificial como corrector de estilo no como analista. Pocas políticas de las analizadas establecen que las IA pueden usarse para editar y mejorar la redacción de un trabajo ortografía y gramática pero no para interpretar datos o extraer conclusiones es decir las políticas se oponen a que las IA se empleen para el análisis limitándose a recomendar su uso exclusivamente para corregir cuestiones de forma como la redacción la ortografía la gramática y el estilo. Emerald justifica este uso de la siguiente manera sería permisible ya que esto refleja las herramientas estándar que ya se emplean para mejorar ortografía y gramática y usa material existente creado por el autor en lugar de generar contenido completamente nuevo mientras que el autor continúa siendo responsable por el trabajo original. Emerald parece tener la política más exigente al no permitir generar ningún contenido específicamente indica que esta prohibición se relaciona con la generación de contenidos en cualquier parte de un artículo incluyendo resúmenes revisiones de literatura reportes estadísticos de resultados o la creación de imágenes con IA. Verificación humana Las políticas requieren que los autores verifiquen cuidadosamente la exactitud integridad validez y pertinencia del texto y también de las citas para prevenir aquello de las citas y referencias inventadas por la IA corrigiendo los errores o inconsistencias en cualquier contenido generado por IA dado que los resultados pueden ser incorrectos incompletos o sesgados. Esto último nos remite a las limitaciones de estas IA como indicamos anteriormente específicamente en cuanto a las características de las fuentes o su base de conocimiento que se usaron para su entrenamiento y las que esté empleando en un momento determinado para dar una respuesta que podrían ser tendenciosas o incompletas especialmente si no sabemos cuáles fuentes se está empleando lo cual es característico del uso de las versiones gratuitas de herramientas como ChatGPT. Aquí vale la pena especificar que las funciones sin costo de estas herramientas nos permiten hacer preguntas y obtener respuestas mientras que una suscripción tanto a algunos de estos chatbots como a sistemas que se han denominado chatbots generales especializados por ejemplo CODI ChatPDF y ChatDoc permiten tener un mayor control sobre la base de conocimiento ya que se pueden hacer preguntas y obtener respuestas que se centren en uno o varios documentos que elija el usuario. Estos chatbots generales especializados a su vez utilizan los modelos de lenguaje como ChatGPT por lo que simplificando tecnicismos podríamos verlos como interfaces que nos permiten delimitar el funcionamiento de los modelos. Características de las fuentes sus limitaciones y el riesgo potencial de plagio. A propósito de los argumentos anteriores Sage presenta los siguientes puntos que prácticamente descalifican el empleo de herramientas de IA bajo sus funciones gratuitas que posiblemente sería el uso más común que le daría la mayoría de las personas. Uno incluir la lista de fuentes usadas para generar contenidos. Dos los autores deben estar conscientes del plagio potencial que podría tener el contenido generado por IA y tres declarar limitaciones de las herramientas de IA así como sus sesgos errores y vacíos de conocimiento. Estos puntos hacen que se descarte el uso de cualquier IA en su versión gratuita ya que las funcionalidades sin costo no permiten conocer con precisión las fuentes que está empleando la herramienta para generar el contenido que nos ofrece así como las características de tales fuentes lo cual sería imprescindible para poder brindar una lista de fuentes y hacer afirmaciones sobre sus limitaciones tal como requiere Sage en los incisos uno y tres. Estas limitaciones también incluyen lo que se conoce como el sesgo algorítmico que en este contexto se refiere a aquel sesgo que existiría en las respuestas de estos sistemas dado que las fuentes que emplea podría presentar incluso de manera exclusiva una única corriente de pensamiento favorecer una ideología sobre otras o contener ideas discriminatorias hacia ciertos grupos sesgos que las IA reproducirían al basar sus respuestas en tales fuentes en cuanto a las políticas que advierten sobre el riesgo potencial de plagio en los contenidos generados por IA sólo cuatro de las analizadas lo especifican dadas las limitaciones de su base de conocimiento y nuestra prácticamente imposibilidad de conocer las fuentes sobre las cuales puede estar basando sus respuestas este podría ser un riesgo bastante serio y difícil de atender sobre contenido generado por IA además como el oro estocástico está basando lo que dice sobre lo que está en su base de conocimiento no se trata de un ente creativo por el momento y si cualquiera repite las ideas contenidas en otros documentos sin incluir la apropiada atribución de la autoría de tales ideas estamos ante una clásica definición de plagio este riesgo puede agravarse dado que si bien existen herramientas para detectar textos generados por IA también se ha dudado sobre su exactitud y confiabilidad aparte que llegará un momento en que podría volverse una tarea imposible por la mejora exponencial de estas tecnologías generativas aparte por si fuera poco también se han ido desarrollando tecnologías para impedir la detección de contenidos generados por IA alteración o generación de imágenes imágenes el SEVIER el SEVIER especifica que no puede usarse IA para crear o alterar imágenes pero que si se usa para generarlas o interpretarlas debe ser exclusivamente en los casos en que estas herramientas sean parte del diseño de la investigación o de su metodología para los cuales solicita que se incluya una descripción detallada del proceso empleado para generar las imágenes de tal manera que pueda reproducirse es decir declarar cuáles herramientas se usaron para su creación o alteración incluyendo versión del sistema y entidad responsable cómo se utilizaron para tal fin e incluir la correcta atribución de tal contenido en apego a las políticas de uso de la propia IA por su parte dos políticas prohíben la presentación de imágenes generadas por IA a menos que el contenido del documento trate específicamente sobre IA lo cual será analizado caso por caso según dice una de estas dos políticas consideraciones para editores dos consideraciones exclusivas para editores de revistas científicas que aparecen en las políticas analizadas son las siguientes uno el Sevier y Sage no permiten a los editores subir manuscritos a una IA para evaluarlos por cuestiones de confidencialidad propiedad intelectual y también porque afirman que la evaluación puede resultar incorrecta incompleta o sesgada y por lo tanto solo debe ser realizada por humanos Sage y Springer Nature utilizan este mismo argumento para pedir a los revisores pares que no utilicen IA para evaluar manuscritos y dos por otro lado Guame especifica que los editores necesitan tener a disposición herramientas para detectar el uso de IA sin importar que tengan o no la capacidad de pagar por estas y que se les debe ofrecer formación para emplear tales herramientas Conclusión En este trabajo he presentado algunas de las problemáticas alrededor del uso de la IA en la investigación para enmarcar la síntesis y análisis de los puntos más importantes que están presentes en 10 políticas editoriales sobre el uso de IA Una preocupación muy válida en cuanto al uso de IA en la investigación y publicación científica que podría quedarnos y que sería común a cualquier directriz que tenga que ver con la ética y la integridad científica es que estas son al final del día sugerencias son normas de buena conducta por así decirlo el que se cumplan o no requiere en cualquier caso que la comunidad científica así como los investigadores en formación sean capaces de asumir una conducta íntegra y acatar las indicaciones especificadas por directrices como las aquí expuestas pero a nivel ético valdría la pena preguntarse ¿es una falta ética emplear la IA para propósitos de investigación y publicación científica? Los comentarios realizados por un foro de COPE incluyen la siguiente respuesta a tal pregunta el uso de herramientas de IA no es inherentemente poco ético y puede ser útil por ejemplo para autores que no escriben en inglés como su primera lengua quienes tienen deficiencias de aprendizaje por ejemplo discrafía u otras dificultades a escribir al respecto la IA puede ser una útil tecnología auxiliar o adaptable el factor clave es la responsabilidad y claridad sobre su uso la necesidad de su detección surge cuando su uso no es declarado de cualquier manera las políticas editoriales sobre el uso de la IA son imprescindibles y es comprensible que hayan surgido como respuesta a preocupaciones alrededor de la originalidad y veracidad de los contenidos que se están presentando a las revistas y editoriales científicas tanta es la angustia en relación con el uso de estas tecnologías que algunos la equiparamos al surgimiento de una especie de plagio 2.0 que representa un gran riesgo para la investigación y publicación científica así como para la lectura y las habilidades de análisis y de pensamiento crítico que podríamos decir que ya estaban mermadas en la sociedad en general antes de la aparición de estos sistemas prácticamente cualquiera podría estar empleando las IA de manera extensiva no sólo para la corrección de estilo u otros usos aceptables para intentar forjarse una carrera de investigador sin haber desarrollado y demostrado las competencias necesarias para hacerlo aparte de no contar con valores de integridad ética y honestidad científicas aunque podemos estar de acuerdo con COPE en cuanto a que su uso no es esencialmente poco ético las IA pueden dar lugar a malas prácticas tal como el plagio pueden representar una forma de hacer trampa en las actividades científicas y pueden generarnos amplias preocupaciones en la formación de investigadores ya que algunos podrían apostar por usar estas tecnologías en lugar de aprender a realizar por sí mismos todas las actividades de investigación especialmente en esta era de la inmediatez flojera y facilismo debe entenderse que la IA no puede utilizarse como la única herramienta para generar contenidos especialmente de investigación es decir lo que produzca una IA debe verse como una materia prima sobre la cual debe incorporarse el uso de otras herramientas y de la inteligencia humana ya que de no haber aportes humanos entonces abandonemos todo que el último cierre la puerta y dejemos que las IA generen contenidos para el consumo de ellas mismas sin embargo para no terminar en una nota fatalista en el marco de las políticas analizadas y todo lo que he venido discutiendo algunos usos aceptables de la IA en la investigación podrían incluir los siguientes trabajar con los documentos que yo seleccione utilizando las versiones de paga de los chatbots o los chatbots generales especializados es decir teniendo el control de la base de conocimiento a usar y realizar esta actividad solamente para análisis preliminares de grandes cantidades de texto o datos cualitativos hacer lluvias de ideas y pedir a los sistemas sugerencias de puntos de partida temáticos o posibles estudios para desarrollar una línea de investigación determinada encontrar fuentes científicas para fundamentar una investigación ya no a partir de palabras clave y búsqueda julianas sino de preguntas como es el caso de consensos y site sin embargo entendiendo que esto no sustituye la realización de una búsqueda más amplia y sistemática en un índice bibliométrico o base de datos más amplia que es vital para desarrollar una completa revisión de literatura ayudar en la preparación de resúmenes y títulos con la salvedad que es el humano quien debe revisarlos ya que la IA puede ser muy general poco exhaustiva y enunciativa además que podría centrarse solo en elementos que realmente no son los más importantes o que son temas periféricos pedir a las IA que me sugieran revistas donde puedo publicar estando conscientes que las sugerencias podrían no ser pertinentes para algunos propósitos y posibilidades individuales de publicación en cuanto a modelos de publicación costos o características de indizado de las revistas que recomiende apoyarse en las IA para generar contenidos de divulgación científica con los famosos prompts del tipo explícamelo como si fuera un niño de 5 años enseñar redacción creativa construcción y revisión de textos científicos aparte de ética en la investigación y publicación científica procesar y trabajar con información masiva para detectar patrones iniciales que apoyen un análisis más profundo significativo y humano detectar textos generados por IA mejorar la redacción ortografía y gramática además de las traducciones potenciar catálogos repositorios sistemas recomendadores estableciendo etiquetas patrones relaciones enriqueciendo descripciones y funciones de descubrimiento es muy importante entender las ventajas que nos ofrecen las IA pero también sus limitaciones en el caso de la investigación debemos estar conscientes que no reparan en cuestiones de ética o integridad no se ajustan a estándares editoriales puede ser muy difícil que citen adecuadamente y está presente el riesgo de plagio no interpretan ni categorizan ideas a la profundidad que lo haríamos nosotros lo cual es vital para construir analizar y juzgar argumentos obviamente tampoco las IA pueden adivinar lo que queremos y sus resultados podrían ser inadecuados especialmente si no sabemos hacer consultas con un nivel de detalle suficiente ni sabemos ser explícitos en relación a lo que queremos obtener por esto la construcción de prompts se ha vuelto un área muy importante que incluso está representando nuevas oportunidades de trabajo para distintas áreas del conocimiento después de que pase la moda de la IA así como los tiempos de su uso y especialmente abuso podría haber un resurgimiento de la importancia de un producto realizado al 100% por humanos así como hoy en día se aprecian mucho las artesanías y otros productos manufacturados con métodos clásicos características que los hacen únicos y fuera de serie como de costumbre en cualquier artículo vas a encontrar al final las referencias van a estar principalmente las políticas citadas que te invito a revisar ¿qué te pareció este documento? ¿está útil? cuéntame en la caja de comentarios si te sirvió y te invito por supuesto a descargarlo y compartirlo este video es parte del proyecto Juan Tífico un canal de divulgación científica dedicado a la información investigación y publicación con un toque de tecnología y algo de humor si te gustó este material dale me gusta coméntalo compártelo y suscríbete si no lo has hecho todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad también puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video no lo olvides es Juan es científico es Juan Tífico hasta la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete